¡Vamos a empezar! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Dedicado para toda la gente de la Siena Ayer nos vemos el truco del ambiente ¡Abrazo! ¡Échate esto! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¡Vamos, Rito! ¡Ya nos vamos a casa! ¡Gracias! ¡Ahí va! Para toda la gente de la Argentina, Gustavo Madero, gracias Llegó mi compadre Eliaio Nunca ya una base señalada ¡Gracias! Para Ramón, el güero, André y Chórez Con la banda pelota Con la Marci de Raúl, con el manchamón La la madre, el famoso Chaluta El jefe de Mayer, y mira qué sabor Regala para Susi y Mequebre La zarciera para el borra Y mira, esto es vago Para el vago Para la banda de esa cuarenta alabanza El piano Para el Jirky Para la banda de esa cuarenta alabanza ¡Gracias! 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 ¡Foregira del perro! El piano sabroso de estos señores El piano sabroso Es para toda la banda pelota ¡Vale bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a la banda, gracias a El Chillo Gracias a ustedes, vámonos del otro lado del escenario